Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres Dirmashizados a un videito de semana. Ya saben que yo estoy en friega tratando de ponerme al corriente y alcanzar ahora sí que la actualidad que está viviendo nuestro querido Dimash allá en China. Así que hoy les voy a estar dando la cronología de Dimash en la ciudad de Fushu que fue hace varios días, ¿verdad? Y en donde se presentó para la ceremonia de clausura del octavo Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda que ya saben que es un evento bastante importante y que no es la primera vez que nuestro querido príncipe se presenta ahí. Les recuerdo que en el 2019 igualmente deleitó con su presencia y su canto en ese evento cantando la maravillosa canción de Sam Altao que si ustedes no han visto ese video, que yo creo que sí, ¿verdad? Que yo creo que ya todavía ha visto ese videazo, pero si no te lo voy a dejar por aquí para que vayas, lo revistes y le des muchísimo amor obviamente en el canal oficial de nuestro querido Dimash. Pero ese momento fue exactamente la sexta edición de lo que es el Festival de la Ruta de la Seda y de hecho aquí les voy a estar poniendo rápido un videíto de aquella ocasión en donde vamos a poder ver a nuestro querido Dimash caminando por la alfombra roja para firmar el muro respectivo de ese evento, de ese momento. Así que vamos a verlo. Les recuerdo que es del 2019, pero ahí está nuestro Dimash. Guapísimo como siempre. Y va y firma Dimash. Y no se alcanza a ver muy bien, pero dice Dears encerrado en un corazón. Ah, hasta le hace así como que ahí están, chicas. Saludando, beso. Oigan, qué bien se ve así. Me gusta ese peinado como todo hacia atrás, relamidito. Lo hace ver muy, muy elegante. O como vuelta de modelo, ya sabes. ¿Me hablan? Sí, saludazo atrás. Y bueno, ese fue el momento del 2019 en la sexta edición. Pero les repito, me gusta cómo se ve con el peinadito así. Y en esa presentación, con el peinado más todo de negro y una cadenita dorada que se le asomaba, se veía. Excelso el hombre, excelso. Ya saben, toda la elegancia de nuestro Dimash, ¿verdad? Pero regresando a la cronología, empezamos el 11 de diciembre, que es cuando nuestro querido Dimash viaja de Beijing a Fushu para presentarse, les repito, en ese evento. Y lo vemos enfundado en un suéter oversize, color verde, verde militar, con mucha gorra, con mucho lente. Y también traía una gabardina larguísima, que la verdad es que me pareció bastante, bastante linda. Se veía muy, muy bien. Pero bueno, lo vemos recibiendo también flores, cartas, detallitos de todas las deers que siempre están presentes en los aeropuertos. Y ahorita vamos a estar viendo un videíto que es cuando llega ya al aeropuerto de Fushu y es recibido por sus deers. Pero a muchas les llamó la atención que había una chica que traía el mismo suéter a rayas verdes con morado que nuestro querido Dimash. ¿Recuerdan este outfit? Pues había una chica que traía el mismo. Bueno, no el mismo, ¿verdad? Pero era el mismo modelo. Porque muchos decían, ay, es el suéter de Dimash. ¿Se lo habrá dado? No, no, no creo. ¿O sí? No, no creo. Qué afortunada sería. Pero recuerden que lo que usa nuestro Dimash es como también muchísima publicidad para los diseñadores de allá. Y obviamente hay deers que pueden, pues, tener acceso a ella, a esas prendas, a ese tipo de moda y comprarla simplemente. ¿Por qué? Porque el uso de Dimash, ¿verdad? Hacerlo tendencia. Pero vamos a verlo. Ahí está. Ahí ya llega sin la gabardina. Y ahí está esa chica. Ahí está. Ya saben, la cara de cansancio de nuestro Dimash ya es un clásico también en estas épocas de China. Se despide, ya saben, así que a mí me cuesta mucho trabajo. Pero vieron, vieron a esa chica una vez más. Ahí se está acercando. Y ahí está. Congelamiento de cámara. Y es el mismísimo. Hasta se ve como igual rotito. Pero, les repito, no, no es precisamente el de Dimash, ¿me entienden? El que huele a él. No. No. Y, bueno, el 12 de diciembre es el día que nuestro Dimash se presenta a este gran evento. Y lo vemos muy guapo, todo de blanco completamente. Exactamente, a excepción de lo que es el moñito del smoking y los zapatos. Se ve como todo un cisne blanco, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver otro videíto en donde exactamente está caminando por la alfombra roja. Ok. Aquí está. Dimashii. 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 Haosuan. Haosuan. No sé qué es eso. Haosuan. Miren, todas las Deers pidiendo un toque de mano. Shishi. Y se regresa a firmarle una libreta a una Deer. Shishi. Y yo creo que Shishi es como la partícula cariñosa, chiquita, de Dimash, ¿será? Alguien, documénteme, por favor. Y justamente vamos a ver otro videíto, pero una versión más cercana de ese momento. Ahí vemos. Se acerca. Uy, miren qué cerquita. Y, uy. Gloriosa Deer que logró el autógrafo de nuestro querido Dimash. Yo creo que todas las demás han de haber dicho, chin, ¿cómo no me traje mi libreta? ¿Cómo no me traje mi buena pluma para que me firme aunque sea aquí y aquí, ¿verdad? Porque fue la única, gloriosa Deer, muy bien por ti. Y justamente después de eso pasa a ser la clásica firma en el panel del evento en donde cada artista pasa a, pues, autografiar. Y, bueno, después de eso inició el evento y nuestro querido Dimash se presentó con dos canciones. Una fue I Miss You, que, por cierto, déjenme decirles que esa canción fue elegida totalmente por los organizadores del evento. No, no fue idea de Dimash ni nada de más. Fue de los organizadores del, ahora sí que el Festival Internacional de Cine. Y también deleitó a la audiencia con una nueva canción que, sí, yo sigo sin escuchar. Recuerden que voy atrasada y hago las reacciones poco a poco. Pero que dicen que fue maravilloso también. Y lo hizo al lado de un gran cantante llamado Chang Shillet. Y fue la canción de God a Nerd as a Witness. Y vemos que hace el cambio de vestuario con un pantalón y una camisa negra, más un blazer azul cielo. Y los zapatos oscuros con un toque de rojo y, otra vez, se veía guapísimo el hombre. Y que, por cierto, nos regaló sesión de fotos con ese bellísimo smoking blanco. Vamos a estar viendo aquí, miren nada más. Ahora sí que recargado en el poste con esa mirada sectora. Esta me se ve muy bien. Sentadito. Mirando el horizonte. Sentado en la silla como todo un rey. Esa me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve. Pero la verdad es que para fotosas, fotosas, se causaron de verdad un alboroto como si fuera una foto fructífera. Pero miren nada más, aquí me la cortaron. Claro que sí, pero se ve muy bien nuestro Dimash. La foto del incendio de Dears, ¿verdad? Calenturientas. Yo no sé quién hizo las fotos, pero qué gozadera, ¿eh? Qué gozadera se dio porque lo veía en vivo. Y a todo color, ¿verdad? No como nosotras, que en blanco y negro y a fotito de lejos. Pero miren nada más, qué guapo. Esta también. En esa foto falto yo. Obviamente me levanté. Tuve que ir al baño. Y se quedó así. Pero ahí iba yo, ¿eh? Ahí iba yo, muchachos. O sea, directo a la colección de la biblioteca personal de fotazas, fotazas de machosas de calores casados. Así es. Pero en fin, continuamos, continuemos. Y después de eso, Dimash pasa a una entrevista en donde la conductora le pide que cante un poquito a cappella. Vamos a estar viendo ese video. ¿En este episodio de la historia, si se llama una canción, ¿no? ¿Puedes cantar una canción? ¿Es de que cantar una canción? ¿Sí, vemos que está la traducción. Pero hay personas que se han perdido, no se han perdido. ¡Gracias! Oigan, ahorita no sé muy bien qué canción era. ¿Alguien me puede decir en los comentarios el nombre de esta bella canción kazaja? Porque a eso sí entiendo que es kazajo, obviamente. Y también ya es muy conocido que Dimash aprovecha cualquier ocasión para enseñar un poquito o mucho de su lengua nativa, de su cultura y de su país. Y justamente durante esa entrevista la conductora le pregunta si está interesado en otras áreas como el ser actor y la conductora dice que todos piensan que un rol de príncipe le quedaría bastante bien. A lo que Dimash sonríe y responde. Siendo capaz de sentarme entre los otros dos, o sea, es entre la traductora y la conductora, y ser visto por dos bellezas ya no tiene deseos de nada más. O sea, bastante pícaro, audaz y coquetón nuestro querido Dimash. Vamos a ver ese momento. ¿Qué es lo que Dimash ha visto? ¿Cuáles son los dos dos más pasivos del concepto? ¿Puedo decir, que Dimash ha tenido más de una traductora? ¿Cuáles son los dos más o menos, como la película? Yo a la película era de la película que era de la película, y a los dos más o menos, y a los dos más o menos, y a los dos más o menos. ¿Actor? 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 ¿No es un actor en la película? ¿Es un actor en la película? Ah, actor. ¿Actor? Está pensando esa respuesta, ¿eh? Déjame saco algo lindo. ¿Qué tal levantándote y llegas como? ¿Puedo estar en el centro de dos mujeres? ¿Puedo estar en el centro de dos mujeres? Y nada más se ríe, se tapa la boca en la conducta, diciendo Oh, por Dios, ¿de verdad acabo de decir eso? Me están dando los calores casagos, ¿no? ¡Picarón! El hombre, ¡picarón! Sabe lo que provoca el hombre, sabe perfectamente lo que provoca. Y como último momentazo durante esa entrevista, vamos a ver este videito. Ahí está nuestro Dimash, escuchando a la traductora. Y de vez en vez volteaba a ver a todo su fandom. Vean. Ay, pero esto se le borra la sonrisa, como que se impresiona, no lo sé, pero... Miren, otra vez. Otra vez. Tercera vez. Rapidito, pero poderosa esa mirada, ¿eh? Otra vez Ya van cuatro Otra Esa fue muy ligerita, muy, muy sutil Y una vez más La verdad es que Qué afortunada la conductora y la traductora De tener a nuestro Dimash tan cerquita Si no me equivoco Fueron un total de cinco poderosas veces De la mirada de nuestro Dimash Volteando a ver a las Dears Pero ya son esas miradas Que estás platicando con alguien bien a gusto Y de pronto volteas y Ay, como que ves a la persona que te gusta Que en este caso es sus Dears, obviamente Y hasta te da el nervio, ¿no? Al menos yo lo sentí así, ¿eh? La primera mirada, sí Y bueno, después de todo ese maravilloso evento Es cuando el 13 de diciembre Regresa a la ciudad de Beijing Con la misma increíble gabardina Y un suéter verde a rayas Con lente Ahora lo vemos sin gorra Y lo vemos firmando muchos autógrafos Muchas de irse le acercaron Para poder lograr ese glorioso momento Y me gusta cómo se le ve el cabello Sí, me gusta mucho Les digo que esa gabardina está preciosa Hasta parece como un boxeador ¿No se les asemeja? A mí sí Y ahí lo vemos En el maratónico trabajo de poner su firma En lo que sea que les acerque cualquiera de las Dears Esas son fotos al parecer Ay, hasta se parece a mi suéter Tan más que el mío es en tonos oscuros De a suéter de a viejito, ¿no? De a papá soltero Ay, ya les he dicho que no importa lo que se pongan Mientras ustedes se sientan cómodas Y también hay otro video Que es este La verdad es que no entiendo mucho Pero cómo se ríe Y lo único que entiendo es que Dimash le dice One more time Al parecer creo que le estaban enseñando A decir McDonald's En chino Por lo que estuve viendo en una publicación Pero me encanta cuando se ríe Los ojitos se le hacen así chiquititos Chiquititos como de regalo, ¿verdad? Que lo sabrá Que lo sabrá Pero se ve divino el nombre Esa fue la cronología Y pocos momentos dimachosos De nuestro querido Dimash Y las Dears En la ciudad de Pushu Como siempre espero les haya gustado Les reitero que voy a estar subiendo los videos Para estar lo más posible al corriente Pero bueno, eso fue todo por hoy Les mando un beso y un abrazo enorme A todos y cada uno de ustedes Nos vemos Un like así Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!